Borderlands es un juego de disparos en primera persona desarrollado por Gearbox Software y lanzado en 2009. Ambientado en el lejano planeta Pandora, el juego sigue al grupo de cazadores de tesoro en su búsqueda de una misteriosa reliquia alienígena conocida como la bóveda. Hola, yo soy Alucari y estás en el Ragnarok. El juego presenta un estilo visual único que combina gráficos cel shading con un entorno post apocalíptico lleno de humor negro y personajes extravagantes. Los jugadores pueden escoger entre los 4 personajes jugables, cada uno con sus habilidades y estilos de juego únicos. El soldado Roland, la sirena Lilith, el cazador Mordecai y mi favorito, el berserker Brick. La jugabilidad de Borderlands se centra en la acción frenética y el loot, con un sistema de generación aleatoria de armas que garantice una experiencia diferente en cada partida. Los jugadores pueden equiparse con una amplia variedad de armas, desde pistolas y rifles hasta los lanzacohetes más poderosos, junto con las escopetas más rompedoras. Todas con diferentes atributos y sus diferentes rarezas. El juego se desarrolla en un mundo abierto dividido en varias zonas, cada una habitada por diferentes facciones y criaturas hostiles. ¡Qué cosa tan genial! Los jugadores deben completar misiones principales y secundarias, que cada misión tiene su atractivo. La verdad es que es un juego demasiado divertido, que van desde la eliminación de enemigos hasta la recolección de objetos y la investigación de la historia de Pandora. Uno de los aspectos más destacados de Borderlands es su modo cooperativo para hasta 4 jugadores. Los jugadores pueden unirse en línea o, escuchen esto, en modo local para enfrentarse juntos a los desafíos del juego, compartiendo botín y trabajando en equipo para superar a los enemigos más poderosos. El compañerismo. Además de la acción principal, Borderlands también ofrece un sistema de progresión de personajes a través del cual los jugadores pueden mejorar las habilidades de sus personajes y desbloquear nuevas habilidades especiales. Esto es totalmente adictivo. Esto permite que los jugadores personalicen su estilo de juego y adaptarse a diferentes situaciones, cosa que me enganchó. La historia de Borderlands se desarrolla a medida que los jugadores avanzan en su búsqueda de la bóveda, enfrentándose a enemigos cada vez más desafiantes y descubriendo los secretos ocultos de Pandora. El juego está lleno de giros inesperados, diálogos hilarantes y personajes memorables que hacen que la experiencia sea única y emocionante. En resumen, Borderlands es un juego de disparos en primera persona que combina la acción frenética, el humor negro y un sistema de loot adictivo en un mundo abierto lleno de peligros y sorpresas. Con su modo cooperativo, su sistema de progresión de personajes y su estilo visual distintivo, es un juego que ofrece horas y horas de diversión para los amantes de la acción y la aventura. Este juego me gustó demasiado y logré entrar en ese ciclo adictivo de querer mejorar más, de querer encontrar mejor loot y subir más rápido de nivel. Y muy probablemente tú que estás viendo esto también hayas entrado ahí. No me queda más que decir que Borderlands en lo personal es un juego que todos debemos probar en algún momento y pronto creo que se estrena una película. Después de dicho lo anterior, deberías jugar Borderlands. ¡Gracias!